Miriam Ortega, Secretaria de la Educación del Departamento de Norte de Santander, dio un balance de lo que fue la reunión con la Directora del PAE. Pues vemos que día a día, por parte del señor Gobernador, está garantizando lo prometido, que sea una buena alimentación para nuestros niños y niñas y adolescentes. Esto se ha venido cumpliendo, hoy es una muestra de la exposición que hace la doctora Milena y acatando todas las sugerencias que se ha dado por los participantes. Entonces, estamos seguros de que ella va a cumplir, va a llevar esas expectativas al señor Gobernador y a quien le corresponde como tal el programa. Pero con este programa del PAE de Norte de Santander, ¿sigue siendo modelo a nivel nacional? Sí, señor, afortunadamente es un trabajo bueno que se ha hecho a través del PAE y seguimos siendo modelo, eso es algo muy gratificante para nosotros como Secretaría de Educación y como Gobernación del Departamento. ¿Cobertura total en el Departamento? ¿Qué dicen los padres, los mismos personeros de los colegios? La cobertura total no se ha podido hacer, pero sí el Ministerio de Educación nos anunció que iba a dar un implemento para que realmente llegara a la totalidad. Ustedes saben que día a día hemos recibido niños de todas las poblaciones, no solamente migrantes, sino de otros departamentos de nuestro territorio nacional y lo que queremos es que todos los niños sean beneficiados. Doña Miriam, con el incremento de las lluvias en el departamento, ¿ha tenido problemas en algún sitio donde hayan estudiantes por desplazamiento o algo? No, afortunadamente los niños migrantes pues están pasando, los provenientes de Venezuela están pasando por el puente, por encima. Las dificultades las tienen las otras personas, como no sabemos que la frontera está cerrada, los que tienen que pasar por la trocha. Hasta ahora no se ha reportado ningún incidente con niños de las instituciones educativas provenientes de Venezuela por el lado de Villa del Rosario. ¿Se está haciendo de pronto una vigilancia más estricta de parte de la Secretaría de Norte de Santander con respecto a los migrantes venezolanos, dado las situaciones que se registraron ayer? Sí, claro, nosotros estamos en contacto con todas las secretarías que tienen algunos municipios o con la persona encargada de ellas y nos están dando un reporte. Hasta la fecha de hoy y la hora no hemos tenido ningún incidente reportado por ellos. ¿En respecto a los departamentos? Sí, el día 15 ya se inicia el transporte, vamos a tener 20 rutas para 1.580 niños provenientes de Venezuela.